Hola, ¿cómo estás? Aquí estoy para compartir contigo un nuevo video donde hablamos de temas interesantes que a lo mejor puedan ser de tu agrado. Gracias por estar ahí, por suscribirte, por dar like, por comentar y compartir nuestros contenidos. A partir de ayer vamos a iniciar de manera constante, lo prometo, una serie de videos donde estaremos dando nuestra opinión de temas diversos que estén sucediendo. Y que a uno le parezca, tú también puedes sugerir temas. Uno habla de muchas cosas de repente porque uno es una persona que, bueno, que uno está tratando de estar a tono con los temas importantes por los cuales la gente en República Dominicana se hace eco y le interesan. Mira, hace un tiempo, bueno, hace digamos que un par de años, hay un periodista, un reconocido, vamos a decir, conocido periodista, exdiputado, exdirigente del PLD, de nombre Domingo Paez, que, pues, se ha ensañado de manera directa a lo que él denomina la generación a los foques. Primero que todo, supe en estos días que se ha ido recuperando de manera satisfactoria de la enfermedad por la que padece. Él estuvo un tiempo fuera de los medios, retornó. Ojalá que, pues, pueda superar ese mal que no le deseo a nadie, realmente, ni a él ni a nadie. Pero lo que vamos a hacer ahora es una crítica, digamos. Tú sabes que él, pues, tenía su guerra directa con el tema de la generación a los foques, achacándole todos los males de la sociedad. Bueno, mejor dicho, a todos los males de la sociedad le llama y los etiqueta como eso es culpa de la generación a los foques. Y tanto que lo hace. Y ahora que volvió, vuelve, valga la redundancia, en X o en Twitter a hablar del tema. Y me da mucha pena, como una persona como él, con ciertas capacidades, que en un momento, pues, fue parte de un gobierno, los gobiernos del PLD, que cambiaron a la República Dominicana, para bien y para mal, hay que decirlo. Y él, atravesando por una enfermedad, sigue, sigue, ensañado, movido por el odio. Eso camuflajeado de, no, es que es una crítica social. Sí, pero dentro de esa crítica social, tú tienes un odio interno. Y él en X dice que la generación a los foques, a su entender, él, explicando, que no es que yo estoy, según él, no es que yo tengo nada en contra de a los foques, es que la generación a los foques no sabe que a los foques es un dominicanismo, según él, convertido en adverbio de modo. ¿Qué va a saber eso? ¿Qué va a saber eso la generación a los foques? Oye, ¿qué va a saber eso la generación a los foques? Además de eso, él utiliza el clasismo, el clasismo, que no es nada más y nada menos que un trato desfavorable o injusto hacia una persona o grupo. Lo de eso de la generación a los foques, eso es directo a una persona, porque él, a pesar de que es una persona que está enferma, que ojalá se recupere, sigue teniendo espacio al odio. Y eso da mucha pena. La discriminación, trato desfavorable o injusto hacia una persona o grupo, generalmente por su origen, identidad o forma de vida. Es así. Eso lo define totalmente lo que es el discurso de querer achacarle o etiquetar a todos los problemas de la sociedad, etiquetarlo como la generación a los foques. Y repito, me da mucha pena, porque una persona enferma, lo que tiene es que dedicarse a su recuperación, primero que todo, pero no solamente a su recuperación por la enfermedad, sino también a tratar de desintoxicar su corazón y su alma y dejar de destilar odio. Ese odio disfrazado de protesta social, de una crítica sociológica, preocupado por el país, simplemente porque él ha tenido sus diferencias con a los foques y que a los foques tiene que defenderse de alguna manera y lo ha hecho como ha querido hacerlo. Ha dicho algunas cosas que yo no estoy de acuerdo, el tema de, ustedes saben, ¿no?, de que no, que ojalá tal cosa. Esa es su opinión, se la respeto, yo no estoy de acuerdo, pero pensamos diferente, obviamente. Pero me parece, me parece tan, óyeme, me parece tan triste que una persona atravesando por una enfermedad catastrófica, como está atravesando él, seguir deslizando el odio. Yo pensé que él iba a soltar el tema, pero él sigue, yo, wow, me sorprende mucho. Como una persona en ese estado sigue tratando de curarse de la enfermedad, pero no curar el alma desde él. Qué pena, man, de verdad que sí. Qué pena ver una gente que el odio pueda más que él. Una persona que tiene la oportunidad de participar en medios importantes y en vez de aportar lo que está destilando odio, su influencia, utilizarla para eso. Qué pena por Domingo Pai, de verdad. Qué pena. Santiago Matías inteligentemente cogió ese término y lo registró y lo patentizó, la generación a los foques. Y mira, Domingo lo hace de manera despectiva. Y Santiago inteligentemente, y mira que ha soltado el tema. Santiago, el programa no pudo continuar, pero dándole la cara a B o volteando el concepto de generación a los foques. Yo creo que la generación a los foques en el 2028 viene con cambios importantes para el país. Importantes. No sé si los cambios que realmente necesita la sociedad, vamos a ver cómo viene eso. Pero la generación de él, de Domingo Páez, esa generación, él es la que ha hecho los grandes daños, los grandes daños que tenemos en República Dominicana. Recuerda que él formó parte de un partido que gobernó 20 años este país, que ha transformado la capital y el país de manera importante, favorablemente, sí. Pero, coño, son muchas las cosas malas que hicieron esos gobiernos, que opacan incluso las buenas. Y fíjate cómo esa crítica a él se le revierte, cómo él, que fue parte de esos gobiernos y que critica la generación a los foques, porque esa es la etiqueta que él le tiene a los males del país. Cuando él fue diputado, cuando él fue parte de un gobierno, él está criticando de lo que él fue parte. Porque él llama a la generación a los foques a esas personas, como Yailin, por ejemplo, que ayer fue, antes de ayer, fue linchada porque Juan Luis Guerra o el equipo de la marca Irving Athletic le envió unos tenis, como lo están enviando a muchos influencers. Criticó eso de manera despiadada, de manera despiadada, algo que ella no pidió. O sea, tú me creas la mal llamada generación a los foques y también la pegas contra la pared y encima de eso le quieres endilgar los males de la sociedad del que tú fuiste parte y te diste la vuelta para no resolver esos males. Le quieres achacar los males a esa generación que tú creaste, a esa generación a la que tú le quitaste la oportunidad de muchas cosas. Porque muchos amigos de ese que está ahí hablando, de ese que critica a la generación de los foques, Domingo Páez, que aún enfermo sigue destilando odio, qué pena, repito. Ese, ese mismo, que tiene amigos que se enriquecieron fuertemente en los gobiernos donde él fue parte, eso que se enriquecieron de manera ilícita, muchos pasaron por los tribunales. Cuando se enriquecieron, le quitaron la oportunidad a mucha gente y se convirtieron en la crítica que él hoy hace, pero desde el odio, achacándole los problemas de la generación a los foques, a la generación a los foques. Ustedes mismos fue que le quitaron la oportunidad a esos que hoy tú criticas y que quieres pegar en los problemas de la sociedad, a esos. Oye, qué injusto, mano. Tú eres una persona enferma, repito, qué pena. Me miro mucho el reloj porque me estoy monitoreando. Pero qué pena, de verdad. ¿Qué opinas tú de esto? Me gustaría que tú comentes aquí abajo y tú opinas de ese odio que todavía tratando de recuperarse de su enfermedad, que ojalá lo haga, se recupere. Sigue destilando odio. Cuando una persona que está tratando de curar una enfermedad catatrófica lo que debe hacer es buscar la forma de buscar paz, que está tranquilo. Yo entiendo que esa es la idea, ¿no? Es como lo lógico. Como que te pusiste loco y que tú quieres seguir discriminando y utilizando el clasismo con alguien que a ti no te ha hecho daño. Que todo lo contrario. Alguien que represente un grupo al que tú y tus gobiernos le quitó las oportunidades. Yo no digo tú en el sentido de que tú hayas robado nada. Yo no digo eso de ti. Pero muchos de tus amigos sí y excompañeros de partido que cuando se robaban unos cuantos millones de pesos le quitaban la oportunidad a muchos que hoy andan por ahí humildemente siendo motoristas o algunos se equivocaron y cogieron el camino que no debieron coger. Pero a esos que son víctimas tú les quieres achacar los problemas de la sociedad a esos que fueron víctimas de ustedes. ¡Qué pena, mano! Me da pena pena, lástima y me da más pena aún mucha gente que está a favor de ese tipo. ¡Qué pena! Suscríbete, dale like, comenta comenta aquí abajo y compártete contenido. Lo vamos a tratar de hacer vamos a tratar no, yo me comprometo a ser constante con esto porque de verdad hay muchas cosas por las que debemos de hablar y hay una ventana más que se abre aquí para que tú comentes libremente. ¡Gracias!